Para vos, hijo lobo Y los juegos de azar Son parte de su vida y no los puede olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fui triunfado el maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompecorazón Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como el lobo Viejo lobo, viejo lobo No afloque, viejo lobo No afloque, viejo lobo No afloque, viejo lobo Viste a la moda de unos años atrás Y fuma cigarrillos de mejor calidad Un whisky en su mesa nunca debe faltar Los años para él no se pasaron jamás Y nunca una mujer su vida pudo arruinar Porque a pesar de todo sido justo ideal Si alguien no hable Sin pensar que mi camino si es nada Es indigno alguna vez que aún Por tu familia Por tu familia Por tu alma para tu ser Por tu alma para tu ser Es difícil olvidar Oh, mi bebé, ayer te tuve en mis manos y una vez en mi hermano Senyora, ayer te tuve en mis manos Senyora, ayer te tuve en mis manos Senyora, ayer te tuve en mis manos Senyora, senyora Senyora, como un fruto dulce de la última vela La belleza si es madura es más bella Senyora, senyora Senyora, ven con el paso de los ales Es más pesado